Bienvenidos al canal Joseba Tuve, en este canal un canal de silvestrismo, canericultura y ornitología. En general, aquí encontrarás CDs de canto, vídeos de pájaros campeones en concursos locales, autonómicos y nacionales. Podéis escuchar pájaros de Joseba y de sus amigos, vídeos de concursos y todo lo que se refiere al silvestrismo. El silvestrismo no es solo capturar, es más que eso. Es un arte que debe mantenerse por el milenario tiempo que lo representa, dejando abuelos a padres, estos a sus hijos. La afición conlleva el esfuerzo de educar ese campeón en el que se ha dedicado tiempo y paciencia. Espero que lo disfruten. Visiten Pajadería Navarro, si viven por Cartagena, dejen un like, que no les cuesta nada, y suscríbase para más vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.